Pasan los años y no me arrepiento de haber despintado mi vida Vuelan los sueños y sigo sintiendo la magia de aquel primer día Y en Ciudad Jardín me emocioné, no estuve allí Hoy más de diez mil están contigo y te cantan así Siempre te llevo conmigo, siempre seré tu bandera No juegas solo si yo estoy aquí Porque vuelan carpenas y malas Sueñas obligadas, yo vivo por ti Siempre te llevo contigo, siempre seré tu bandera No juegas solo si yo estoy aquí Porque vuelan carpenas y malas Sueñas obligadas, yo vivo por ti 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 Gracias por ver el video